Muy buenas a todos amigos y migas de YouTube ¿Qué tal estáis aquí un día más? Como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, en este vídeo es un vídeo básicamente para comentaros una noticia que a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención y está relacionada con el mundo del fútbol, en este caso, ¿no? Si no, pues seguramente no lo hubiera comentado Pero, como está relacionada con el mundo del fútbol y a mí el fútbol para mí es lo máximo, lo más importante o una de las cosas más importantes de mi vida, pues por lo tanto y como este es un canal también de fútbol, ¿vale? Entonces, pues bueno, os comento esta noticia que la verdad a mí me ha impactado no sé, me ha sorprendido muchísimo Y bueno, pues la noticia habla en este caso de un chaval un aficionado al fútbol que se salvó de los atentados de Bruselas como ya sabéis, hace poco han habido atentados en Bélgica en el aeropuerto en este caso y en la estación de metro y este chaval se salvó por ver un partido de fútbol o sea, increíble el hincha que tiene en este caso 23 años tenía un billete de tren para la estación de Malbec creo que se pronuncia así y en este caso su amor por Rosario Central ¿vale? le hizo trasnochar y quedarse dormido en el hotel amigos minutos después de despertar se enteró de lo ocurrido en Bruselas y bueno el chaval se llama Facundo y es un joven hincha de Rosario Central que vio como su vida en este caso cambió de la noche a la mañana ¿vale? se quedó el chaval hasta muy tarde porque quería ver el partido de Rosario Central perdió en este caso al día siguiente perdió el tren que le llevaba directo a la estación de Malbec ¿vale? donde ocurrió todo y bueno pues al despertar se enteró de lo ocurrido y expresó como se sentía a través de las redes sociales Facundo vio como la vida pues en este caso le sonrió después de un tour por Europa según pone la noticia en el que ha visitado varios países y capitales del mismo continente le tocaba en este caso Bruselas el hincha argentino pues dormía en Gante la noche antes de los atentados terroristas de Bélgica y al día siguiente debía viajar a la capital belga para proseguir su viaje pero su afición por su equipo del alma Rosario Central en este caso le hizo quedarse de madrugada para ver como su equipo se enfrentaba al Sarmiento de Junín ¿vale? el encuentro empezó pues a las 7 hora local de Rosario ¿vale? pero la diferencia con Europa hizo que el joven entre comillas canalla que es así como como se le llama a la afición de Rosario se quedara a ver el partido hasta altas horas de la noche un tweet que pone Facundo en este caso Facun Burgos pone estoy haciendo una fuerza sobrehumana para no dormirme y el partido se retrasa divino ese es el tweet que puso Facundo justo antes de empezar el partido y después de ver el encuentro no pudo aguantar las ganas de dormir y no se levantó esto fue lo que en este caso le salvó la vida ¿vale? no se levantó para coger el tren que le llevaría a Malbec en el horario justo de la explosión es que era justamente la hora en la que el tren pues en este caso llegaría a la estación y justo ahí explotaría en este caso la bomba algo que le salvó la vida a la mañana siguiente se enteró de lo ocurrido en Bruselas y no pudo contenerse incluso llegó a dar las gracias a su equipo del alma por salvarle la vida y bueno Facundo pues en este caso vía twitter puso el tweet siguiente nunca voy a llegar a entender por qué hoy no morí ¿vale? y luego otro tweet que puso central hoy me salvó la vida si no me hubiera quedado hasta tarde mirando el partido de ayer hoy estaría muerto gracias por tanto gracias al fútbol pues en este caso Facundo sigue vivo y bueno a veces el fútbol tiene estas cosas a veces el fútbol pues de una manera o de otra de manera directa o indirectamente coño pues joder tienes un lado positivo el fútbol en sí es positivo es deporte es vida ¿vale? y para mí ya sabéis que el fútbol para mí es súper importante y para este chaval pues ¿qué voy a decir? joder te salvó la vida básicamente por ver un partido altas horas de la madrugada que eran Bruselas ¿vale? y bueno eso hizo pues que perdiera el tren y que se liberara de la explosión así que nada desde aquí también quiero quiero condenar todo tipo de atentado la verdad es que que nunca sabes dónde puede pasar cuándo puede pasar este tipo de atentados es muy jodido es muy chungo ¿vale? y la verdad es que tú puedes estar en una cafetería tranquilamente tomándote un café o yo que sé o en un restaurante comiendo o yo que sé en una terraza disfrutando con tus amigos y de repente te viene un tío cargado de explosivos ¡pum! ¡hala! hasta luego es lo que le pasó a la gente del aeropuerto ¿quién se iba a imaginar que una persona iba a llegar allí se iba a plantar ahí en medio de toda la gente y de repente ¡pum! es una es que no tienes tiempo de reacción ni de nada así que ojalá que pase lo menos posible de verdad y que las autoridades pues yo que sé intenten hacer todo lo posible para que todo esto no suceda pero lamentablemente es complicado erradicar este tipo de acciones porque es muy difícil no es lo mismo que si te viene un ejército te invade pues ya sabes a lo que te atienes pero es que este tipo de gente que se mueve entre nosotros sí es muy complicado amigos así que nada esperemos que pase lo menos posible y nada un saludito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡adiós! hasta la próxima chao amigos le falta un poquito de definición estoy contento contigo pero te falta un besoncillo un poquito empitonado te falta eso un besoncillo un besoncillo